Un 60% de reservas ya concretadas, lo cual nos hace pensar que vamos a estar en un piso del 80% de ocupación seguramente. Así que bueno, un reflejo de lo que fue el verano y la prolongación también en este otoño, se viene Semana Santa también, fecha clave. Sí, hoy estamos tratando de apuntar a llegar a Semana Santa de la manera más alta en cuanto a ocupación. Creo que sería lo ideal poder cerrar, de esta forma estaríamos cerrando una temporada excelente de verano si pudiésemos lograr que en marzo tenga una alta ocupación para llegar a Semana Santa con niveles altos. Creo que sería muy bueno para todos los prestadores que tuvieran mucho tiempo cerrado durante la pandemia. Previaje 3, ya hubo un anticipo del gobierno nacional, aún no se ha oficializado, pero sí altos funcionarios del ministerio que preside el ADMENS han estado hablando al respecto y nos dieron algunos detalles. Sí, sí estamos ansiosos de ver la letra chica como uno siempre dice. Para ver cómo se va a implementar, ver cuáles van a ser los alcances. Sin duda que el previaje, este programa, creo que fue excepcional, fue fundamental para la reactivación del sector turístico, eso no hay ninguna duda. Así que esperemos que este nuevo previaje, el previaje 3, pueda abarcar la mayor cantidad de prestadores, creo que sería lo ideal. Así que bueno, estamos muy ansiosos de esos anuncios, que recuerdo que será en breve para poder aprovecharlos para la temporada de invierno. ¿Qué relatan los prestadores? ¿Han tenido reflejo importante con el uso de la tarjeta del previaje? Sí, sí, hoy estamos hablando de números importantísimos, por eso recién te decía que la importancia de este programa, te diría que estamos en un 80 o 90% de todo el movimiento, de toda la economía que significa todo lo que mueve el turismo, está alrededor de este previaje. Por eso la importancia de que se pueda concretar el previaje 3, para ya poder empezar a pensar en invierno, vender el invierno, y si fuese bajo este programa sería casi ideal. ¿Ha hablado con los prestadores? ¿Hay alguno que se está expandiendo, que está sumando cabañas a sus complejos, o algunos que estén desembarcando como nuevos prestadores? Sí, sí, de hecho hace muy poquito comunicamos que estamos teniendo una mayor cantidad de camas, hoy estamos por arriba de las 250 camas nuevas en la ciudad de Kel, nuevas entre comillas, porque algunas fueron recuperadas de la pandemia, porque muchos prestadores volcaron su alquiler turístico a permanente o semipermanente, bueno, para haberlos podido recuperar para el sector turístico es importantísimo, y muchos nuevos, ¿no? Y eso es lo que a nosotros más nos interesa, no solamente recuperar a los que tuvieron que cerrar parcialmente por la pandemia, sino nuevos rendimientos para que puedan sumarse a las paredes turísticas de Kel, así que la verdad es que ese es el objetivo número uno de este año. ¿Y en total cuántas camas son? Hoy estamos hablando de casi 2.600 camas, aproximadamente con estas nuevas habilitaciones. Se llegó a tener 3.000 en un tiempo, ¿no? Sí, en un momento tuvimos cercano a las 3.200 camas, la pandemia hizo que casi se perdiera un 20%, y bueno, de a poco vamos recuperando ese 20% sumándolas a las nuevas habilitaciones.